¡Suscríbete al canal! ¡No, vamos! Y en la descripción ha puesto como 8 veces Oli T20, Oli T20, Oli T20 Así que yo digo, tío, si tampoco voy a coger otro coche ¡Hostia! No, tío, no puedo agarrarlo ¡Madre mía! Nos estamos caídos todos aquí en el World Ride Si tampoco es tan complicado, ¿no? O sea, es que nos hemos quedado aquí atascados Pero bueno, ay, por cierto, también estoy jugando de nuevo Con mi amigo José, que ya hacía bastante tiempo que no me acompañaba En una carrera, tío, me cago en ti O sea, ahora por culpa de este no me lo paso ¡Qué asco de gente, de verdad! A ver si le conseguimos ganar Pero vamos, que yo creo que él ya está mucho delante de mí Gracias, tío, por frenar, de verdad, te lo agradezco en el alma Vale, nos metemos por aquí ¡Huef! Ahí está, giramos Ahí, aquí tenemos la espiral Como en la miniatura se veía una doble espiral No vale, se veía esto He puesto forzar tercera persona, ¡madre mía! Por un momento he pensado que me iba a caer He puesto forzar tercera persona para que nadie se lo pase en primera Porque sería demasiado fácil Vale Y me la prego ¡Madre mía! Tiene pinta de esta carrera, no la gano Y yo creo que es mi compañero el que está primero Si no me equivoco, efectivamente Es mi compañero y ya se la ha pasado No, 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 no Pero ¿por qué te caes? ¿Por qué te caes ahí? Voy perdiendo por mucho Voy perdiendo por muchos segundos Y yo con esta carrera no la voy a ganar, ¿eh? Vale Vale, vamos, vamos Lo consigo coger Bueno, ya nos pasamos esta primera vueltecita ¿Cuántos puntos son? 17 Vale, tiene pinta que no es muy larga De tal menos el tiempo récord Podría que estar en un minuto 20 O sea que efectivamente sabía que ya muy larga no podría ser Pero vamos Que de momento vamos a ir a tope Está, giramos Si no me la pega Si voy forzando al límite en cada curva Podría recuperar mucho Es que estoy a 38 segundos, tío A 38 segundos O sea, como tres apariciones Más o menos Uy, si estoy lejísimo Vale, primero ya que se pira Empezamos bien, oye Es que claro Si no se cogen el T20 Es que la gente O sea, pone eso El creador de la carrera Y la gente no hace ni caso Y si coge otros coches Pues normal No, de derecha dirá No me lo paso Pues nada, venga, hasta luego Pero venga, yo de momento Voy a apretar a tope Uy, cuidadito con esto Ay, maría Este está guapísimo Este túnel Vale, entramos por aquí Y vamos a tope ¿Cuántos segundos? 36 Vuelta 2 A ver, si lo hacemos perfecto Yo creo que todavía Podría coger a mi compañero Pero es que tampoco es malo ¿Sabes? Tenemos niveles parecidos Y claro Y ni al cabo Uy, ahí está Saltamos esto He soltado para caer lo antes posible Al suelo y ganar algo Por décimas que sea Todo lo que pueda ganar de tiempo Se agradece Vamos Ahí está Hacemos el Warren El Warren Está tiradísimo Lo que pasa es que no me dejaron hacerlo Vale, a ver Cuidado Aquí No Vale, por un momento pensáis Había pirado otro Yo, qué bien Ya nos quedamos dos Pero no, resulta que estaba en modo espectador o algo Y eso ya He fallado la espiral Y creo que a mi compañero Ya se la ha pasado la dos veces Qué bien Vale, no, no Está aquí, está aquí Vale Cogemos el punto Y hoy vamos a ver Porque todavía te podemos tener el final Si no me caigo aquí No te caigas No te caigas Y se la ha pasado a mi compañero Me canto Última vuelta Y con unos segundos de desventaja voy a tener Esto va a estar complicado Esto va a estar muy complicado Eso, teniendo en cuenta Que me lo pasé ahora, claro Puf, vale Sí, me lo consigo pasar Serán 10 segundos o así, ¿no? Ahora vemos 14 Vale, pues apretar a tope la carretera Así puedo Mira, si yo recorto 3 segundos En lo que volvemos otra vez ahí Estaría más que contento, tío Y que sea así como una reaparición solo Madre mía, tío Tengo que ganar esto como sea Tengo que ganar esto como sea Vamos Ahí está Sí, sí Cada vez voy a recortar más, ¿eh? Llega 15 segundos, tío Y ahora cuando coja este punto Seguramente sean 17 o así No, 18 O sea, es que todavía me he quedado corto Vamos Uf Madre mía, como he tomado esa curva Tenemos que ir a tope ahora sí Que no podemos frenar nada, tío Porque es que tiene mi compañero Como dos reapariciones sobre mí A ver, tampoco me molestaría mucho Que me ganase, ¿no? Pero siempre hay que luchar por la victoria Siempre, ¿eh? Muy bien, ahí está Siempre luchando por la victoria, ¿eh? Yo no me he ido por la carretera Pero oye Yo con esperanzas, ¿vale? Mucho cuidadito Vamos a entrar corriendo aquí Así podemos hacer esto rápido O sea, derribar esto Ahí está, caigo de pie Giramos aquí sin tocar mucho la pared Vale, vale Esta curva la he hecho muy rápida Segundo 21, tío Es que perdió 7 En circuito, ¿eh? Fijaos si soy malo conduciendo Y es que he perdido hasta 7 segundos Por carretera Pero bueno, aún así Esta rampa La tengo que coger perfecta, ¿eh? Como la cae aquí Es muy fácil, pero Vale, bien, aquí está mi compañero Perfecto Vale, se está liando con ese Vamos Se la están liando Dime que yo me lo paso Vamos, vamos Me lo he pasado Voy primero, voy primero Espérate que todavía la gano, ¿eh? Espérate que todavía hago la remontada épica Vamos Me jodas ¡Wow! ¡Wow! He frenado ahí Que no sé cuántas veces he podido frenar ahí de seguido, ¿eh? O sea, me he quedado casi nada de velocidad Pero no lo he conseguido aguantar Venga, voy Si me paso esto Se supone que tendría liderazgo ¡Wow! Ahí va mi compañero Bien, 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 bien Me lo he pasado Creo que al final tengo la carga, ¿eh? Espérate, os imagináis que ahora la he lio conduciendo tantísimo Que al final pierdo la carrera Eso ya sí que me facilitaría muchísimo Claro, pero tengo unos cuantos segundos, ¿no? Y además que mi compañero se la tiene que pasar de vuelta Y confiando en que Aunque no se la pegase Le debería sacar unos cuantos segundos O sea, yo creo que al final Consigo remontar Pero la verdad muy bien jugado por mi compañero, ¿eh? Las cosas como son Pero vamos de momento ahí a tope ¡Uep! Vale, derrape muy bueno Y creo que sí que tenemos la carrera Creo que al final la hemos remontado Y, por cierto, muy chula Esa espiral me ha encantado En la miniatra me ha parecido haber una doble espiral Pero no, resulta solo es una ¡Uep! Cuidado con ese palo Nada, no es el palo de la palmera Si no es una cosa, es la otra Pero, tío ¿En serio? No es normal esto, ¿eh? Y lo mejor es que no es que hacía una apuesta Vale, mucho cuidado con el tiempecito Que no me fío Ah, bueno, son 37 segundos Yo creo que ahora sí que lo tenemos Aquí entramos por las vallitas Estas a romper la web Vamos Y aquí tenemos la metida Sinceramente pensaba Esta carrera iba a perder Pero no, al final Siempre hay esperanza para ganar Pero, en fin Muy bien jugado Bueno, no iba a decir por los dos rivales Porque creo que el de los iris Va por el World Race Todavía es que, claro Te pones 20 Te coges otro coche Es lo que hay Pero, bueno, en fin Espero que os haya gustado Si no estáis suscritos a mi canal Suscribiros Y nos vemos A la próxima Adiós